Ay, Fernanda, no me digas que estás molesta por lo que pasó el otro día con Cristina. Fernanda, ¿cómo estás? Vine a volverle todo el pedido a Nicolás, pero ya que te veo, ¿sabes qué? Te lo regalo. Nicolás Cortés, gerente de una fábrica de ropa interior, podría ser para cualquiera alguien a quien la vida le sonríe. Codiciado por hermosas mujeres y con una pinta envidiable, Nico se ve como el candidato perfecto con la que cualquiera soñaría. Sin embargo, el apuesto ejecutivo no es ni tan candidato ni tan perfecto como parece. Cortés es el papá de tres inquietas niñas, Antonia, Camila y Juliana. Yo soy muy joven para ir a vivir con un hombre. Que no me vaya a vivir con un hombre no quiere decir que no me pueda ir a vivir con una mujer. ¿Y eso se puede, Antonia? Sí, sí se puede. Le pido el cuarto de Antonia. Antonia ha terminado su colegio y está a punto de entrar a la universidad. ¿Cómo te parece que me queda este? No me gusta. Camila se ha lanzado de bruces al mar de la adolescencia. ¿Sabes que veas a quién hay que respetar a Antonia? Bueno, bueno, Camila, tampoco. Aquí todos nos respetamos. Tú también tienes que respetar a Antonia. Como siempre, defendiendo a tu preferida, ¿verdad? Y Juliana, la pulguita de la casa, aún disfruta de los momentos de niña y de consentida al lado de una perrita llamada Ramona, quien es la socia de sus inolvidables pilatunas. Ramona, no sé en qué se sacrificó uno en aprender a leer. Si en el tarro que dice fríjoles, ponen espaguetis, ¿cierto? La crianza de las tres mujercitas podría ser para este papá algo más llevadero si tuviera el apoyo de su esposa. Pero no es así. Nicolás envidó no hace mucho tiempo y esta condición lleva a que las muchachitas no tengan el privilegio de contar con la madre que las cuide y las comprenda. No, mi cuarto, no entra en esta discusión. Eso no lo decís tú, montadora, sino mi papá. Ay, no, eso lo están diciendo porque eres una amargada, porque Carlos te votó. A mí no me votó nadie. No más, no más. El noble Nicolás tiene sobre su espalda la responsabilidad de sacar adelante a sus particulares hijas. ¡No se queda acá! ¡No! Oigan, ¿ustedes qué hacen? Con todo lo que ello implica, desde prepararles y alistarles su ropa y comida... Llora lo que quieras. A veces es necesario. Hasta ayudarles a superar las crisis, angustias y dificultades emocionales y sentimentales. ¡Qué horror! Son todas unas traidoras. Yo pienso que la vida nos está enseñando hoy que a la gente hay que darle una segunda oportunidad. ¿Tú qué piensas? No, papá, qué boleta. Es que jamás, jamás me la vio a todo personal. Loco que me hiciste pasar adelante. ¡Plu! Cami, ven, ven, vamos a comer. ¡Cami! No puede ser que Durán viene a quebrar justo ahora. Pero encima de la responsabilidad de ser padre, Nicolás también debe seguir asumiendo su propia vida. Debe invertir sus energías en el negocio que tiene, al lado de su torpe asistente. No, no, señor. No me tiene que recordar. ¡Aide! Y su conchudo y desfachatado mensajero. Lo que pasa es que yo siento que la cosa está a punto de irse a pique, ¿no? ¡Esteban! Y también, por supuesto, debe abrir su corazón para darse el chance de volver a enamorarse. Aquí está su... ¡Ay, niñas! ¿Usted? ¿Hay una otra más? ¡Hola! ¡Papá! Eso sí, de una candidata que no solo convenza a sus hijas, sino a su insoportable cuñada. Hola, llegó la alegría de la casa. ¿Saben? Yo mejor me voy. Sí, ya que yo también. ¿Me están esperando mis amigos en la piscina? Entonces sí, me toca irme. Y lo más importante, que tiene que ayudarle a vencer su propio miedo de volver a amar y entregarse con todas las fuerzas a alguien sin la angustia de pensar que otra vez va a perderla. Nicolás recurre a aliviar, al menos en su propia casa, uno de sus dolores de cabeza y para ello contrata como empleada doméstica a una provinciana pero noble mujer que pasará a ser el apoyo hogareño que Nicolás precisa para no explotar en mil pedazos. Ella es Maribel Salcedo. La llegada de Maribel anivia a Nicolás. No ha terminado de poner sus pies en la casa y ya hay ropa limpia, orden por todos los rincones y comida bien preparada. La llegada de Maribel es una bendición para todos, menos para la psicorrígida tía Norma, quien presa de su envidia, se da cuenta de cómo Maribel va ganando el corazón de sus sobrinas, amenazando con quitarle el trono para el cual ella estaba sin nada. Es que para la tía Norma, la que debe conducir las riendas del hogar de los Cortés, es ella. Las niñas como que le han cogido mucho cariño, ¿no? Ay, sí, ¿para qué? Pero sí, ellas son bien bellas personas conmigo. A pesar de su desfachatada manera de solucionar los problemas, y de su particular imprudencia, Maribel recuperará la felicidad para el hogar de los Cortés. Al lado de sus hijas improvisadas, Maribel vivirá las más alocadas aventuras, incluso aquella que la llevará a descubrir que el amor de su vida tiene el encanto de ser un... ¡Superpa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo lo que soy yo te lo debo solo a ti Eres mi sonrisa, mi alegría Eres mi sonrisa, mi alegría Este es miserable, oiga, oiga Pasó una tragedia Algo pasó con las niñas, se incendió la casa Peor Es una delincuente con delantal de empleada de servicio Es Maribel ¿Qué tal que es una loca que se acaba de escapar del manicomio? Yo no la puedo dejar con mis hijas así Hay que charla de una Buenas las señores Ay, qué pena que encontraron esto solo ¿Quieren un cafecito? No Sí Sí No Sí, sí Sí Niñas, niñas, yo no quería decírselos para que no pensaran mal de Maribel Pero le tuve que pedir que se fuera porque falsificó sus referencias laborales ¿Pero quién te dijo eso? La tía Norma Ay, las encontraste Qué alivio Sí, las encontré caminando por la calle a las dos fugitivas Tres con Ramona, somos tres, papi Y no veníamos solas Estábamos acompañadas de la señora Clara Bernal ¿Te suena, tía? La señora de las referencias de Maribel Claro, mi mamá nos daba unas pelas porque armábamos unas recochas Nos decían, forras esa cola que le coge con la correa y todas Y todas las cosas, para pagar esconderos de peso Era súper bonita, esa con cara muy chévere A usted le gusta salir con niñas como de la edad de mi hija, ¿verdad? Que esas son las que más me gustan ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Ah, pues porque ellas son como más extrovertidas, ¿me entiende? O sea, ellas son más lanzadas No, 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 no entiendo a qué se refiere Hoy en día las vueltas con las nenas son así, ¿verdad? Se lo voy a explicar en tres pasos sencillos Es... ¡guau! ¡Pau y chao! Mi papá está cada vez más loco Primero se hace pasar por el tío Alfredo Hola, Juli, ¿cómo estás? Y luego me dice a toda velocidad que va a llegar tarde porque se le dañó el carro Ah, no, pues eso debe ser un modelo 90-60-90 Claro Uy, Antonia, ¿cómo se nota que no sabes nada de carro? Ya no lo soporto, no lo soporto Ay, pero es que... Niñas, por Dios Sí, no me soporto, entonces vete tú del cuarto Al fin y al cabo Ramón y yo hacemos mayoría Pues no, lo siento porque este cuarto es mío Siempre ha sido mío y tú naciste después Pero soy tan hija como tú y tengo los mismos derechos, ¿cierto, pa? Ay, niñas, no me van a dejar hablar, por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pero, dejen dormir ¿Qué pasa, Hilda? Que apareció el degenerado ¿Cuál degenerado? El degenerado, el novio de mi hija, el que la perjudicó No me diga, ¿y qué? ¿Qué dijo? ¿Va a responder por el niño, el tráfuga ese? Ay, don Nico, es que yo ni siquiera he podido hablar con él No, 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 Hilda, vea, no se ponga así Yo le aseguro que cuando llegue el momento usted va a saber exactamente qué hacer y qué decirle, va a ver Yo creo que yo ya lo hice Porque yo le dije que usted iba a hablar con él ¿Yo? Juliana A ver, ni lo pienses, Enana Este es mi cuarto, yo no tengo nada que ver en la discusión de ustedes dos Un momento, aquí todos tenemos que ver, esto es evidentemente un problema familiar Evidentemente no, mi cuarto no entra en esta discusión Eso no lo decís tú, montadora, sino mi papá Ay, ¿qué tal está, Enana? ¿Te estás pareciendo cada vez a Camila? Ay, no, eso lo estás diciendo porque eres una amargada, porque Camila, usted votó Ay, no me votó nadie, yo le voté a él ¿Quién sabe qué se imaginó Mari de mí? ¿Te imagino de qué, papá? Ay Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi bebé? Bien, pa, pero es que desde ayer te tenía que hacer una pregunta Dime ¿Cómo se hicieron los bebés? Yo sabía que no ibas a salir con el cuento de la semilla ¿Sabes qué? Mejor me quedo con la otra explicación ¿La otra explicación? Pues sí, la que me dio Maribel, con todos los detalles Porque es que ese cuentico de la abejita y las semillitas Si el cuento no lo traga nadie No, de verdad, es que si uno no habla claramente estas cosas con las niñas Pues cómo le explico Se arriesga que pasen cosas Cosas que Antonia ¿Dónde estás? Ajá ¿Qué? ¿Cómo así que no vas a llegar a la casa a dormir? No, señorita, usted no se manda sola, ¿me hace? Antonia Antonia No, señorita, usted no se manda sola, ¿qué está pasando aquí?